¿Qué es un tigre siberiano? Majestuoso, sublime, mayestático, en peligro. Un fantasma dorado cruzando blancos bosques al extremo oeste del mundo. Guardián del río Amur y considerado el más grande de todos los bichitos, bichitos, bichitos. El pantera tigre y saltaica es un trágico recordatorio de que no hay justicia en este mundo. Allá en la tierra del albor y de las más extremas condiciones, donde mujeres y hombres tienen la fuerza de un oso bebé, y los osos bebé tienen la fuerza de tres osos bebé, y donde una vez una discusión sobre la filosofía de Kant terminó en una balacera, ahí el tigre siberiano bebé pasa sus días en aparente aislamiento, siendo guapo y a veces peleando con osos bebé, porque rusa. También conocido como tigre de Amur, este animalito bebé recorre enormes distancias diariamente para buscar su alimento, y porque realmente no hay mucho más que hacer en un bosque. Tomando su cola de casi un metro, los siberianos bebé pueden medir más de tres metros de largo, y no solo son los tigres más peludos, también son los más propensos a la obesidad. Independientemente de su intimidante y soberbia apariencia, este tigre bebé ostenta una loable bondad. Es un cazador crepuscular, pues de esta forma regala a su presa la gracia de un último atardecer, una magnanimidad que el impío destino no le ha retribuido. Ante las inhóspitas condiciones de los bosques que llama hogar, el tigre siberiano bebé escoge la ligera soledad, salvo cuando anda de ganoso, o durante los tres años en que la madre cuida a sus bebés bebés, que como buenos gatitos bebé bebés, nacen ciegos, inocentes e ingenuos ante la difícil y apocada vida que les espera. Actualmente se calcula que existen poco más de 500 de estos bichitos en estado silvestre. Buena noticia si consideramos que su población ha crecido en los últimos años. Es un cazador indignante si reconocemos que estos números son un espejismo vulgar de lo que deberían ser. Con la caída de la gran madre Urs, la caza furtiva repuntó drásticamente. Sus huesos, sus pieles y sus vidas son vendidas hasta en 50 mil dólares en la clandestinidad. Su sangre revitaliza falsamente la virilidad fallida de cazadores. Su carne supersticiosamente restituye la salud de enfermos, aunque aquí, la única enfermedad es el mercado salvaje. ¿Qué particular nuestro planeta, donde un ser tan pueril y frágil como un humano puede prosperar, y un ser tan bello y real, languidecer? ¿Qué curioso lugar es Rusia, tierra del albor, donde la esperanza es un ocaso? ¿Qué es un tigre siberiano? Un memento mori, un inmenso y profundo luto, una belleza que duele.